¡Venga con ella! Se ganaron a una bella, ¿no? ¡Ah, qué buena! La Canaria se habrá calentado. Me parece que fue ayer el día que nos conocimos yo te prometí que unimos nuestros destinos hoy que han pasado los años de que la paz nos unió en fecha de aniversario yo te ofrezco mi canción. ¡Venga todos con Dios! ¿Te acuerdas, cariño mío? El día de nuestra boda hoy es el aniversario nuestra salvación no es tan sola ¿Te acuerdas, cariño mío? Siempre unidos hasta el fin queriéndonos con peligro queriéndonos con peligro por un recuerdo feliz Eres mi única ilusión y contigo nuestros hijos que más puede darme Dios que más puede darme Dios y para vosotros vivos y para vosotros vivos por eso con alegría siempre espero corazón ¡Venga todos con peligro! ¡Venga todos con Dios! Te acuerdas, cariño mío siempre unidos hasta el fin queriéndonos con peligro queriéndonos con peligro con un recuerdo oh 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 feliz ¡Gracias!